Enrique López Arce, especialista en empleos. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Catiusca, a toda la audiencia de este importante programa. Y hablemos de empleo, ¿verdad? La última parte dejemos para hablar de empleo, Catiusca. Claro que sí, Enrique. Realmente hay muchísimo para hablar contigo. Vamos a tratar de resumir también un poquito en estos 10 minutos de programa que quedan. Vamos a hablar un poquitito cómo se encuentra a nivel estadístico nuestro país a nivel de empleo, desempleo. ¿Seguimos igual que antes de la pandemia, durante la pandemia? ¿Cómo estamos ahora, Enrique? Bueno, lo primero para entrar dentro de lo que es el empleo tenemos que hablar de la economía, Catiusca. Nuestra economía, de acuerdo a los indicadores oficiales, los indicadores del Banco Central, va a crecer entre un 3 y un 0,7%. 0,3 y un 0,7%. Empezamos con un 0,7%, ahora las proyecciones son de un 0,3%. Entidades bancarias de plaza, inclusive, digamos, auguran un año con crecimiento negativo, Catiusca. Eso nos muestra que este año va a ser muy duro. A nivel general, digamos, vamos a hablar por sectores. El campo pasó de 606.000 a 613.000. Hay una ligera mejora, ¿verdad?, del campo. 6.900 personas aumentó. Hay que recordar que a inicio del año el campo era uno de los sectores más golpeados y ese es el motivo por el cual es positivo esta recuperación. Si bien es un monto inferior, hay que recordar que el campo llegó a tener 737.000 personas trabajando. Y ahora tenemos 613.000. La construcción tuvo una leve mejora también, lo cual es positivo. Estamos hablando principalmente de construcción urbana y privada, ¿verdad? O sea, la construcción que es pública y rural está todavía, digamos, en terapia intensiva, ¿verdad? La construcción mejoró, Catiusca, de 270.000 a 275.000. La industria tuvo una ligera reducción de 354.000, descendió a 333.000, estamos hablando de 21.000 menos empleos. El comercio aumentó, ¿verdad?, de 945 a 997. Esto hay que tomarlo, digamos, con cuidado porque cuando las cosas no van bien en un año difícil, con una inflación alta, con poco consumo, lo que hace la gente cuando no consigue empleo es, digamos, dedicarse al comercio. Prácticamente tuvimos una ligera reducción de lo que es el área de servicios y el área logística, por ejemplo, principalmente, se encarga en este, está metido aquí, ¿verdad? En el área de servicios de 900.000 personas que teníamos en el primer trimestre, pasamos a 898.000. O sea, prácticamente estamos igual de una ligera reducción de 2.000 personas. Y si nos vamos por el tipo de empleo, podemos decir que el empleo del sector privado pasó de 1.365.000 a 1.392.000, son 26.000 personas que, digamos, que ha aumentado el empleo privado. Y aquí, si hay una llamada de atención, pasamos de 345.000 a 411.000 en el sector público. Son 66.000 empleos más en el sector público entre abril, mayo, junio de este año, lo que da una alerta, Catiusca, porque el empleo público no puede aumentar más que el empleo privado. El sector público debe apoyar para que el sector privado sea el que genere verdaderamente empleo. Bueno, en cuanto a los empleadores, tuvimos una reducción. Se cerraron microempresas de 172.000, descendimos a 154.000. Y el empleo doméstico bajó de 251.000 a 232.000. Son 18.000 empleos menos y eso se explica, Catiusca, principalmente porque hay poco consumo, hay poco dinero. Y ese es el motivo por el cual, digamos, las familias paraguayas llamaron menos al famoso personal doméstico, Catiusca. Perfecto. Enrique, ¿qué datos tenemos acerca de la situación de los empleos ya para lo que sería el sector marítimo fluvial? Bueno, las fábricas en el exterior se están recuperando de a poco. Vos sabés que se encareció todo lo que es la logística internacional. El precio de los contenedores, el precio de, digamos, de los forwarders, de las navieras, se ha encarecido. Pero principalmente el problema más grande que tenemos es que esto es un, hay un círculo, a ver, una reducción, digamos, del tiempo en el cual llega, al haber menos materia prima, hay menos productos. Y al haber menos productos, evidentemente, hay menos ventas, ¿verdad? O sea, te doy dos ejemplos rápidos. O sea, seguimos teniendo todavía, no están llegando, digamos, los productos que normalmente llegaban, pero no solamente por el encarecimiento de la logística, sino principalmente, digamos, porque las fábricas están sacando menos productos. Eso impacta negativamente tanto en la generación de empleo como en el mantener empleos en el sector logístico. El sector logístico fue uno de los sectores más afectados, ¿verdad? Tuvimos una reducción grande. Inclusive tuvimos navieras grandes que al ver disminuido su cantidad de viajes, lo que hicieron fue que se dedicaron a la distribución, ¿verdad? O sea, contrataron flotas internas para distribuir otro tipo de productos, inclusive productos locales. Esto va mejorando a poco, Catiusca. Digamos, históricamente, el tercer trimestre siempre fue mejor que el segundo y el cuarto trimestre siempre fue mejor que el tercero. Entonces, para este trimestre en el cual estamos, en septiembre ya, ¿verdad? Y para el trimestre final, digamos, por lo menos, siempre se vio, ¿verdad?, una ligera mejora de la economía. El año que viene, ya estamos a pocos meses de terminar este año, sí vamos a tener un salto positivo, lo que vemos con muy buenos ojos, ¿verdad? La mayoría de las proyecciones para Paraguay son de 4,5% de crecimiento del PIB y eso también incluye, digamos, a la economía mundial, Catiusca. Hay un salto positivo para el año que viene, el famoso rebote económico cuando el año es malo, Catiusca. Excelente. Enrique, haciendo un poco un recuento de nuestros contactos anteriores en otros programas, siempre hablamos de las fortalezas y las debilidades de la formación profesional académica principalmente. Teniendo en cuenta un poco las necesidades que hay ahora mismo dentro del mercado, ¿qué áreas se deberían de fortalecer? Bueno, nosotros, digamos, en este mismo momento estamos con un crecimiento muy grande todavía del sector farmacia, ¿verdad? O sea, tenemos, por ejemplo, hasta fin de año, en tres meses, cerca de 80 locales de farmacia proyectados para abrirse, lo que significa principalmente, digamos, en la necesidad de técnicos de farmacia. El sector laboratorio está creciendo también, ¿verdad? O sea, hay inversiones grandes. Tenemos mayores aperturas de supermercados, si bien, digamos, este sector principalmente abre para recuperar capilaría, ¿verdad? Para estar cerca, a ver si no se vende más, pero genera empleo, pero, digamos, ellos todavía nos manifiestan de que tienen una reducción. Imagínate que el sector supermercado que vende los primarios nos manifiesta que hay una reducción de compra, ¿verdad? Eso nos muestra, digamos, lo que es el consumo. Hay una disminución del consumo. El sector gastronómico, fíjate bien, aún cuando le va mal al país, hay un sector que no siente esa situación, que es principalmente el sector nocturno, Catiusca. O sea, si el día de hoy, seguro que te ocurre, te vas a un lugar, digamos, a un restaurante, o de repente vos ves las mesas llenas, ¿verdad? O sea, hay un sector que, de alguna manera, digamos, sigue yendo a restaurantes, a bares, a pubs. Entonces, ese sector hoy está teniendo brote económico, se le llama en economía, ¿verdad? Se está viendo recuperado, aún con el año difícil, sí hay dinero para el sector nocturno, ¿verdad? Entonces, se ve un repunte en eso. Hoy tuvimos una feria de empleo del sector gastronómico. Tenemos también, digamos, otros sectores que se están moviendo. Tenemos tres focos, digamos, en el Paraguay de interesantes novedades. Uno de ellos, evidentemente, está en Santa Rita, ¿verdad? Que acaba de recibir su línea de 500 KB. O sea, ellos tienen ya una línea de 500 KB justamente para la generación de industrias en esa parte del Paraguay. Campo 9 está creciendo y el otro foco, digamos, de crecimiento importante. Si vamos a hablar de regiones, tiene que ver con Concepción, ¿verdad? Instalación de importantes industrias, inversiones multimillonarias y toda la mayoría, digamos, de los empresarios están viajando a Concepción para ver un poco qué tipo de necesidades hay para llevarlas, ¿verdad? Estamos hablando de empresarios del sector salud, del sector supermercadismo y otros catiuca. Excelente, Enrique. Entonces, esperemos también que todo esto mejore, ¿verdad? Que vayan aumentando por sobre todo los puestos laborales y también darle la oportunidad a algo que vos siempre mencionas en los contactos que hacemos a las personas que buscan el primer empleo. Y sabemos que también dentro de las ferias que ustedes suelen realizar dan mucho énfasis a eso, a ayudar a aquellas personas que no tienen experiencia de repente en el rubro que buscan a lograr ingresar y conseguir ese tan ansiado primer empleo que cuesta demasiado más cuando no hay una experiencia de por medio, por ejemplo. Así mismo es, catiuca. En ese sentido, dos buenas noticias. Este lunes tenemos una convocatoria de primer empleo para mujeres que quieran ser mosas, ¿verdad? De un restaurante francés que está en la zona de Molas López, ¿verdad? Hay una convocatoria para cuatro personas. Hay cuatro vacancias, digo bien, de primer empleo. Digamos, lo único que se necesita es una disponibilidad de aproximadamente siete de la mañana a tres de la tarde, ¿verdad? Y querer trabajar en esa zona. Y también tenemos un programa que lo volvimos a sacar que se llama Gerente por un mes, que habla del primer empleo en el sector, del primer empleo en el sector que se recibió. Este es un programa para profesionales. Y fíjate lo importante que es estudiar tu carrera, ¿verdad? Cinco años, pero de repente también que tu primer empleo gerencial sea en la carrera que estudiaste. Entonces, ese, digamos, ese programa que se realiza también no solo en el Paraguay, sino en Estados Unidos, en España, en México. En este caso, en la convocatoria está el sector hotelería y turismo, digamos, promociones 2019, 2020 y 2021. Profesionales recién egresados, 2019, 2020 y 2021, que no hayan conseguido todavía trabajo en el sector hotelería como gerente, pueden postularse para la posición de gerente de un importante hotel. Estamos hablando del Villarrichapalas Hotel y específicamente tienen que enviar su currículum a Primer Empleo Gerente, esto es un número 1ER, abreviatura de Primer, 1ER, Primer Empleo Gerente, abreviado gte, arroba gmail punto com, con una foto simple de su título. Entonces, van a ser convocados, digamos, 20 profesionales de todos los recibidos y los dueños del Villarrichapalas le van a estar haciendo entrevistas, de las cuales van a ser seleccionados dos personas que van a tener la posibilidad de entrar en ese importante hotel por un mes, liderando una de las gerencias, y después, si lo hacen bien, posibilidad de quedarse, Catiuca. Excelente. Enrique, realmente un placer conversar contigo nuevamente. Tenemos mucho, sin duda, para difundir y para hablar, para ampliar, porque el sector de empleos demanda realmente mucho tiempo y demanda también una parte muy importante de todo lo que hace a la vida cotidiana de todos nosotros. Así que vamos a estar atentos a las novedades, Enrique, y por supuesto esperamos tener contigo más contactos para actualizar, por supuesto, todo lo que está pasando en el sector. Así que te agradezco muchísimo y que tengas buen fin de semana. Igualmente, a los buscadores de empleo, mayores detalles pueden ver en Facebook, Twitter, Enrique López Arce, y por favor que no pierdan la esperanza. Esto va mejorando a poco, cada vez vamos a tener más empleo, así que si estás caído, levantate y volvé a probar. Nunca, nunca te rinde. Feliz fin de semana, Catiuca, a toda la audiencia. Gracias, Enrique. Hasta la próxima. Bien, y así teníamos nuestro último contacto de la tarde de hoy. Nosotros vamos cerrando nuestra edición. Ya vienen en instantes nada más los compañeros de deportes para acompañarnos durante toda la tarde con lo mejor del fútbol paraguayo. Un gran saludo también a Diego Florentini y a Laura Brites, que están del otro lado haciendo el seguimiento correspondiente al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan todos un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo sábado puntualmente a las 14 horas.